¿Qué estamos esperando? Que empiece el programa mío. Atención por favor, momento de escuchar, a la mañana también. Atención por favor, momento de escuchar. 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 Eso tenés que cantar, eso que cantaron. Atención por favor, momento de escuchar. No importa, ustedes no se rían, ganamos. No sé la canción, no puedo cantarla bien. Bueno, hay que escuchar ese pedacito. Bautista, quedaste eliminado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No coloco la canción, boludo. Atención por favor, momento de escuchar.